Muy buenas amigos y amigas de Atlético Stats, aquí estamos de nuevo con un rumorcito de mercado uno de los que nos gusta porque atañe a Joao Félix, uno de los jugadores que nos hemos quitado de encima sí o sí este verano y que se acabe todo este va y vende noticias en cuanto a Joao que ahora dicen que si se puede acabar quedando, que si no, que si el Barça tal fin, cuanto antes a eso por favor y el otro protagonista del rumor, Mason Greenwood, que es uno de los jugadores que suena para Atlético de Madrid, que más nos emociona, que más nos gusta aquí en Atlético Stats por razones que vamos a pasar a analizar ahora pero antes, señores y señoras, queremos recordar que estamos haciendo un sorteo entre suscriptores de Twitch y miembros de YouTube si ahora me estáis viendo por YouTube, pues si le dais ahí abajo del vídeo a hacerse miembro 2.99 creo que vale, entráis en este sorteo y estamos en la última semana en la última semana de participación para los amigos de Fansmap, ¿no? que nos han hecho este regalito, este marco que tan chulo está pero vamos al tema en cuestión, vamos al tema del vídeo ¿por qué estamos hablando de esto? porque los amiguetes de Daily Star, que es verdad que lo tenemos que coger un poquito con pinzas, ¿no? porque, bueno, no son, digamos, de las fuentes más fiables en las que podemos beber, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, le he preguntado a mi amigo ahí lo pongo, Nacho González de la media inglesa, de Azor oye, estos de Daily Star, ¿qué? ¿son fiables? y me han dicho pues hombre, la verdad es que no la verdad es que no, pero me dice, a mí lo de Greenwood y el Atleti me encaja lo de Joao y el United quizás no tanto pero lo de Greenwood y el Atleti me encaja porque su futuro en Inglaterra está más que complicado encima le queda un año de contrato, es entrando en los últimos 12 meses de contrato a partir de enero de 2025, ya puede empezar a negociar libre con cualquier equipo el United no lo quiere, se lo tiene que quitar de encima, 22 añitos 15 millones solo de valor de mercado y me encaja, además cazurreando, ¿no? otra cuenta que a lo mejor no conocéis porque es un poquito más de fútbol bueno, semiprofesional de segunda división, B, segunda división comentaba hace pocos días que además a mí es una cuenta que me gusta porque cada vez que se mete en el fútbol profesional es porque ha bebido una fuente mucho mejor que la de Daily Star y decía, oye, Greenwood lo va a tener difícil de continuar en Getafe pero la prioridad del jugador es continuar en España ha rechazado ofertas en Italia quiere continuar en España y bueno, así sale esta esta noticia, ¿no? de este diario británico que viene a hablar de él, jugador del Getafe que a mí personalmente, la verdad me ha maravillado esta temporada sobre todo en ese partido del Metropolitano lo hemos dicho en muchas ocasiones en directos en otros vídeos aquí en Atlético Stats pocos jugadores, al menos yo, Adrián Barrios recuerda que hayan brillado con tal fuerza en el Metropolitano vistiendo la camiseta visitante absolutamente imparable en aquel 3-3 que desgraciadamente nos cortó la racha de victorias como locales y la verdad lo tenéis ahí, ¿no? su última campaña 10 goles y 6 existencias en el Getafe lo comentaba precisamente con Nacho digo, para mí uno de los grandes fuertes que ha tenido, mejor dicho Mason Greenwood es esa capacidad para en un contexto en el que no le favorece porque no le favorece el tipo de juego de Bordalás es verdad que Bordalás ya no es el Bordalás que era el Getafe ya no es el Getafe que era pero sigue siendo un poquito sigue cojeando de la misma pata, ¿no? y al final dices ¿qué fue antes? el huevo o la gallina, ¿no? es decir ¿qué fue antes? este cambio hacia algo más ofensivo de Bordalás y ahí aparece Greenwood o el propio jugador inglés ha sido el que ha dado ese perfil ese matiz un poquito más ofensivo a la entidad azulona yo de verdad me agarro a los segundos es el Getafe con más goles de ladera Bordalás el Getafe con más remates por partido de ladera Bordalás y ahí lo tenéis con sus 16 participaciones de gol en un equipo como el Getafe jugando a veces en banda otra vez como segundo punta no siendo un delantero no siendo Borja Mayoral por poner un nombre en clave Getafe me parecen unos números espectaculares unos números espectaculares y que por cierto si los comparamos con los números de Joao Félix el otro protagonista del vídeo ha hecho la misma generación de goles en esta temporada 16 es decir la primera temporada de Greenwood en la liga después de tirarse año y medio sin jugar ahora hablamos de eso ha conseguido igualar el tope el mejor registro de Joao Félix en cuanto a generación de goles que ha sido con el Barça en la temporada ahí lo tenéis esas 16 participaciones de gol cerca de las 15 que consiguió en la 20-21 en la Atlético de Madrid en su media temporada de rojiblanco 15 también en la 21-22 y 12 en la 19-20 son números y la verdad que yo creo que Joao Félix ya no engaña a nadie yo no sé gente del chat gente del chat de YouTube por favor dejen por ahí comentarios en cuanto vean este vídeo o cuando lleguen a este momento del vídeo si verían bien este trueque yo sinceramente y creo que hablo en nombre de todos mis compis de Atlético estaríamos encantados por este trueque habría que ver la operación cómo sería porque yo antes de iniciar este vídeo digo oye ¿cuál es el valor de mercado de Joao Félix actualmente? porque ha tenido que evaluarse mucho efectivamente cuando el fichuel Atlético de Madrid llegó a tener según transfer market 100 millones de valor de mercado pero ahora mismo el futbolista de Hasty Footer como no de Méndez tiene 30 millones de valor de mercado y a mí esto me ha llamado mucho la atención me ha llamado la atención porque he dicho claro tiene 30 del 99 y Mason Greenwood que es verdad que como lleva tantos años en el United ahora volvemos a esas cifras que consiguió ahí en la Premier League en Old Trafford pues parece como que es más mayor ¿no? que Joao pero no, no es que es dos años más jóvenes del 2001 y a mí esto es lo que me llama la atención ¿no? que es un jugador que tiene solo 15 millones de valor de mercado bajó de 50 millones en su pico en el United a los actuales 15 que por cierto cuando antes de firmar por el Getafe estaba prácticamente cero su valor de mercado a subir esta temporada unos 15 millones de valor de mercado por razones obvias ya sabemos motivos extradeportivos que es verdad que motivos fuera de lo futbolístico esta temporada no ha dado ningún tipo de razón que temer no me voy a meter en lo que pasó en el pasado ahí está no voy a entrar a valorarlo por más que sea bastante valorable la verdad estamos hablando de fútbol quizás estoy siendo un poco injusto con el peso de lo que hay detrás pero aquí venimos a hablar de fútbol y lo que digo no ha tenido ningún lío extradeportivo esta temporada ni ningún tipo de salida de tono en el campo nada abordarás estaba buscando declaraciones suyas en cuanto a la actitud del inglés y en todo momento ha dicho que ha sido de 10 un compañero más y a mí la verdad eso me gusta porque un jugador que viene de ser estrella en la premia de repente le metes en el Getafe y podría ir con un ego con un mitos con yo no corro por ese balón yo no quiero jugar este partido y la verdad ha sido todo 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 lo contrario lo que os decía os pongo los números de Mason Ringwood es que estamos hablando de un jugador que en el United en su aparición prácticamente con 17 años era de un nivel superlativo lo tenéis ahí en la 19-20 aquí sí que van ordenadas de más reciente a más antiguo ya veis ahí que hay un salto entre la 23-24 y la 21-22 porque estuvo año y medio apartado de los terrenos de juego después de los problemas personales por decirlo de alguna manera que tuvo con su pareja actual pareja por cierto con la que va a tener un hijo yo la verdad no me quiero informar mucho más del tema porque luego no sabe dónde leer pero esa es la realidad del caso actual no sé no me voy a meter más ahí como llevo repitiendo todo el vídeo pero lo que digo un jugador que generó 20 goles en la 19-20 17 en la 20-21 luego ya en la 21-22 ya se ha estado por todo el caso y se nos despistó un poquito como es lógico y acabó desapareciendo de los terrenos de juego hasta su incorporación al cuadro azulón yo de verdad lo voy a poner comparamos la temporada de Joao Félix con la de Mason Greenwood datos 30 partidos jugados del portugués 33 el lujo titánico 7 más 3 en goles generados en la liga solo por eso hay una diferencia ahora de 14 a 16 como veis antes en la anterior imagen esto es solo de la liga 10 Joao 14 Mason Greenwood cuidado el éxito en regate esto es la capacidad que tiene para ganar ese duelo al regate contra un rival 34% de las veces Joao salió ganador en el 53% y cometiendo unos 50 regates más es decir tienen muchísimo mérito Mason Greenwood y luego en ocasiones creadas pues lo que todos sabemos siempre se ha hablado de Joao como un generador un mago un regalo para un delantero y luego al final sus cifras en cuanto a asistencias y ocasiones creadas son muy pobres solo 3 asistencias y solo 19 ocasiones creadas entonces yo gente como conclusión es un movimiento que a mí me cuadra me cuadra por la necesidad de Joao Félix de no acabar en el Atlético de Madrid y de encontrar pues un club que bueno pueda estar más o menos a su altura que yo creo el United encima sin competición europea también sin Champions perdón lo puede estar y Mason Greenwood que es un jugador que tiene las horas contadas como jugador del United por razones obvias ahí en Inglaterra ya difícil que juegue por todo lo está deportivo y el United que repito termina el contrato con Greenwood en junio de 2025 este es el último verano para hacer pequeño truque sacar dinero decían a Arabia decían a Italia el jugador lo ha rechazado o se quiere quedar en España y yo creo que dentro de España el candidato número uno es el Atlético de Madrid estaremos cerca de ello y oye en el Atlético de media punta la verdad nos vendría bien pues un jugador como este este perfil regateador que genera que tiene gol y de verdad dejen por la caja de comentarios lo que opinan de Mason Greenwood lo que opinan de este posible truque y la velocidad que le dais al asunto que os repetimos nosotros no se la damos muy ampliamente no a Daily Star pero sí que pensamos que es una operación que nos cuadra y que sería beneficiosa para el Atlético de Madrid y que sería un día más en la oficina para el United con estos movimientos que nos acostumbra el club de Manchester que no tiene mucho sentido gracias amigos y amigas